Tabaco mariposa Aprendí a fumar con Rubén enrollando tabaco mariposa en papel de seda Lo hacíamos de noche, sentados en un escalón de la casilla Mientras a nuestros pies, sus lánguidos perros soñaban con la sangre dulce de las liebres en el monte cercano A veces, todo era oscuridad salvo su cara iluminada brevemente por el fuego como un animal por los relámpagos El día que se fue del pueblo me dejó su radio y los jabones partidos que yo usaba pasándomelos despacio por el cuerpo con la última espuma disuelta en el agua se fue también la memoria y el deseo de él una cosa fragante y sutil como los eucaliptos cuando los moja la niebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!